La primera vez que vengo Yo el IJ lo he usado dos veces Y esto una cosa así no la he subido yo Verde, por donde se entiende que es? Verde por allá Por la izquierda no? Si Esa es la roja y... Pues la primera subida del verde está bien Y nada Y este es 4.000 también Si El Rubicon solo hay 4 litros Ah este es el Rubicon Este es Rubicon, si Y lleva dos bloqueos Si, lleva el trasero y el delantero A ver, realmente Lo bueno del Rubicon es que Sobre todo de segunda mano no es tanto más caro Y si Y tiene los grupos cortos La reductora corta Y los dos bloqueos Solo con contar Lo que te cuesta eso Si lo compras en tienda Te compensa el precio de segunda mano que tiene A lo mejor el coche te cuesta, no sé 1.000 euros más o 2.000 Pero todo lo que lleva Comprado en tienda Pues se te va a 4 o 5 tranquilamente Más luego montarlo Que ahí viene el jaleo Que es ¿Quieres meterles puerta? ¿Esto? Buenas tardes Es cortísimo la reductora que tiene, ¿no? Y piensa que ahora incluso es un pelín más larga porque los neumáticos que llevo son más grandes Porque de casa traía 31 pulgadas y ahora tengo 33 con los mismos grupos y todo Es lo bueno el Rubicon, que la reductora esa es un... Te vale para meterle, no se te va a perder reductora porque le metes más ruedas Mira, ahora voy en tercera Es por lo que me emperré con el Rubicon, pues digo, mira, luego al final son cosas que le quieres hacer Y que se las trae hechas ya, ¿sabes? Claro, es que ya es lo que te ahorras No veo, ¿no? Ahí está Ahí está No, no el agujero Sí Este lo bueno tú lo haces en primera y... Que todavía no he probado el mío, me ha hecho una pena no traerlo aquí Vale, ya habrá ocasión, no te preocupes La cuestión es ir haciendo vidilla con el foro Yo sí, he estado leyendo mucho y lo que pasa es que hay cosas que... Hostia, no te enteras Ya empecé con grupos y ya ahí digo, joder Tampoco es leerte todo, pero más que leer es aquello pues... Lo que vayas ahí necesitando y ver cómo... Yo vivía en Barcelona hasta hace poco, de hecho, llevo tres meses en Madrid Y ahí... Aparte que hay poca gente del foro, que había muy poca actividad O sea, realmente hicimos alguna quedada, pero... Pero muy poca cosa Y ahora aquí... Pues aquí hay un poco más de movimiento que se agradece Sí, yo... Sobre todo lo que he agradecido mucho es la gente Porque yo venía de novato, me metí en el foro El coche lo quería comprar porque era un sueño que tenía yo de toda la vida Además el hijota y... Así se empieza Y me casé y le dije... Bueno, mi mujer me dijo, cuando te compras el coche y no te casas Jajaja